Este año acá en Ciudad Cultural, un poquito más amplio podemos decir, muchos años se hizo en la vieja estación, ya nos quedaba chico y ahora bueno, gracias a las gestiones del Ministerio de Seguridad encabezadas por el Dr. Meyer, hemos podido conseguir la carpa, hemos podido traer otros atractivos para la gente que seguramente nos va a visitar y como verás uno de ellos es el Parque Temático de Seguridad Vial muy, pero muy interesante para las escuelas que seguramente nos van a visitar. ¿Hasta cuándo va a estar la Expo? La Expo se va a desarrollar hoy jueves 25, viernes 26, sábado 27, seguramente en la noche estaremos clausurándola, vamos a tener grupos musicales, vamos a tener un patio de comida, vamos a tener varias actividades también para la gente que nos visitan, también muy contento con las autobombas escuelas que están viendo acá, autobombas que están en pleno funcionamiento pero que sirven para la instrucción del personal y que la gente los va a poder visitar, la gente los va a poder hacer preguntas y sobre todo los chicos, para que vean cuál es el trabajo de los bomberos, uno de los grandes atractivos seguramente de esta Expo.